Fíjate, creo que lo que ocurrió ayer y lo que va a seguir ocurriendo, porque yo creo que esto hay que verlo como un indicador de lo que está sucediendo en el país. Ya, y no solo es en el parte del sector salud, el impacto de la crisis económica y social existente en el país tiene efectos. Y en el caso de la salud, por supuesto, uno de los efectos no es solo la baja remuneración que recibe el personal de salud y como consecuencia, entre otros factores de ello, la migración que se está produciendo porque tenemos un problema grave de recursos humanos, pero también y acertadamente la protesta no es solo por condiciones de mejor salario, es también una protesta por mejores condiciones para trabajar, porque un profesional de la salud necesita no solo salario, necesita que los establecimientos de trabajo existan los recursos para trabajar, porque es la única manera de garantizar de verdad una atención de calidad a la población. Entonces, eso que ocurrió ayer, que comenzó por un sector profesional, la enfermera, con toda seguridad va a tener una expansión en el país. Yo me imagino que en el día de hoy y los días sucesivos se van a producir adhesiones de otros sectores profesionales, técnicos y obreros también, porque el problema no es solo el personal profesional, es decir, el drama. Y lo que está ocurriendo, otro indicador importante, es que no están protestando únicamente los que pudiésemos llamar trabajadores de la salud que estaban bajo la dirección de gremios como el que convoca la protesta. Un elemento asintomático es que el personal de salud que labora en una red, que es barrio adentro, que es una red que además, recordemos, parece muy importante que el país y el exterior se conozcan, que esa red la dirige la misión médica cubana. Y sin embargo ese personal también está protestando, y está protestando por las mismas razones. Entonces, algo está ocurriendo. Y esto coincide con otro elemento muy importante. Organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, que viene de realizar recientemente, hace apenas una semana, el Comité Ejecutivo, que es uno de los cuerpos directivos de la Organización Panamericana de la Salud, examina un documento, se le presenta un informe sobre la situación de salud de Venezuela, que es alarmante. Y lo alarmante no es el contenido del informe, porque eso ya lo conocemos todos aquí. Lo alarmante es que, y el gobierno debe estar muy preocupado por ese informe, porque por vez primera, en un cuerpo directivo de la Organización Panamericana de la Salud, se presenta con la crudeza con que se presenta en ese informe, lo que está sucediendo en un país.